Por eso ya está con nosotros Maru Branca. Maru, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Noche lluviosa, fría, con viento, pero con buenos consejos de nutrición, ¿no? Sí, siempre. Estamos tratando de ponernos serios porque vamos a hablar de un tema que preocupa un poco. Tal cual. Pero siempre buenas noticias, porque siempre se puede hacer algo respecto a los problemas que estamos detectando. Muy bien, ¿cuál es esa problemática que se está presentando cada vez más en nuestro país y que incluso nosotros en diferentes oportunidades hemos hablado y dado consejos con respecto al tema, no? Exacto. El tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos, que se genera a nivel de la industria, a nivel del campo y también se genera en lo que es la casa de cada uno. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a que ese desperdicio de alimentos sea menor? Es decir, en el mundo y en nuestro país se desperdicia muchísima materia prima, ¿no? Ya partiendo desde la producción, al momento de producir cualquiera de los productos que uno obtiene en la góndola, se desperdició cuánta materia prima, ¿no? Que podría haber sido utilizada. Sí, se estima que un tercio de los alimentos que se producen terminan perdiéndose. Son desperdiciados. Tremendo. Es muchísimo. Un tercio, pensando en la cantidad de hambre que hay en el mundo y pensando en los recursos que se utilizan para esa producción de alimentos, como el agua, la energía. La cantidad de hambre y la cantidad de desperdicio, ¿no? Claro. Contradictorio. Entonces, esto no solo les preocupa así a los usuarios, sino que también ya los organismos internacionales, gubernamentales, los privados, están hablando del tema y están viendo de tomar políticas respecto a eso. Ahora, ¿qué medidas se están tomando a lo largo del mundo? ¿Qué medidas se están tomando en cierto modo en nuestro país? No sé si medidas, pero sí campañas, ¿no? De concientización. Claro. Lo que veníamos a nombrar es que acá en Argentina se está haciendo como la tratativa de tener un día espesito de eso, de la reducción de la pérdida y el desperdicio alimentoso. O sea, como hablábamos, por ejemplo, el otro día del lunes sin carne, es bueno, algo así como para generar conciencia, ¿no? Claro, un día en el año que le ponen ese título y después diferentes personas, organismos y todo, van a ir adhiriendo a primero hablar del tema como estamos hablando nosotros y cada uno ir tomando como ciertas acciones. El hecho de la información, que es fundamental, arrancar por la información es lo más importante. Como decía Maru recién, un tercio de los alimentos se desperdicia, va directo a la basura. Y cuánta gente hay pasando hambre en un país nada más y nada menos como Argentina, ¿no? Donde estamos hablando, por ejemplo, que arrojaba el INDEC hace apenas unas horas, donde más del 50% de los niños y adolescentes son pobres, por lo tanto no llegan a cumplir con todas las comidas. Un país tan rico en materia prima, tan rico en materia natural, ¿no? Exactamente, en nuestro país se estima una pérdida de 16 millones de toneladas de alimentos al año. Terrible. Lo cual es una barbaridad. Tenemos por un lado lo que es la pérdida de alimentos y lo que son los desperdicios. Ok. La pérdida es lo que se pierde en el tema de la producción, ¿desde qué? Desde el campo que se produce el alimento, de cuando se elabora, del transporte. Muchas de esas cosas pasan por problemas de infraestructura. O sea, a ver, por ejemplo, un tomate que porque no es bien almacenado, en el transporte se aplasta y no es apto para el consumo. Así es. Entonces, esas cosas justamente está habiendo como reuniones y lo van a tener que ir planteando desde otras esferas, digamos. Claro. Después tenemos el desperdicio, que es todo lo que no se consume de la góndola a la casa y que termina en el tacho de basura. Eso es justamente lo que está bueno, hacer un llamado a atención y empezar a trabajar nosotros desde nuestras casas en que ese número se vaya achicando. ¿Un ejemplo de esto, Maru, que nos pase todos los días? Un ejemplo es todo lo que compramos, tenemos en casa y porque se vence lo tiramos a la basura. Estar atentos a comprar de las cosas frescas la cantidad que vamos a consumir. A veces vemos ofertas de 3 kilos por tanto, pero estar atento a que si somos una o dos personas y sabemos que no vamos a consumir eso, comprar más adecuado. La medida es justa, ¿no? Claro, estar atento a los vencimientos. Y también hay mucha comida que se elabora, que se elabora en eventos, que lo elaborás en tu casa y que la terminás tirando a la basura. Ahí es un tema que creo que ahí habría que hacer un puntapié muy importante, que tiene que ver con los restaurantes, con las cadenas de catering. Digamos que uno ve la cantidad de alimento que se tira. Es impresionante. Hay quienes deciden donarlo a algún comedor, a alguna escuela con algún fin benéfico, pero hay quienes tiran bolsas y bolsas de basura todos los días. Exactamente. Para eso hay una NG que está trabajando en nuestro país mucho, se llama Plato Lleno, que lo que hace es contactar a las empresas de catering, vos mismo hiciste un evento y calculaste mucha comida además, hay voluntarios que te pueden pasar a recoger esos alimentos y que los llevan a instituciones que lo necesitan. Entonces, es una forma de evitar los desperdicios. Obviamente, tienen que ser alimentos aptos para el consumo y teniendo los cuidados correspondientes. O sea, tener siempre ese cuidado, pero hacerlo, ¿no? Antes de que se tire es mucho mejor esto. Sí, la verdad que es una iniciativa muy linda. Y también, por otro lado, hay otra fundación que se llama Banco de Alimentos, que lo que hace es buscar, claro, los alimentos que también están aptos para el consumo, pero por ahí tienen un error de packaging en cuanto a la impresión o que están próximos al vencimiento, nunca vencidos, los retiran de los supermercados y, bueno, son clasificados y son llevados a fundaciones que también necesitan. Entonces, son pequeñas iniciativas que se estuvieron tomando en los últimos años y que están muy buenas. Y con lo que vos decías, por ejemplo, de los restaurantes, acá no lo vi, pero en países de Europa hay varias aplicaciones que lo que hacen es... ¿Aplicaciones? Claro, te publicitan restaurant que cerca de la hora de cierre tienen excedentes en lo que es la producción del día, entonces te venden a mitad de precio la comida. Entonces, es como que le dicen pack sorpresa porque no saben lo que va a sobrar, pero por la mitad de precio vos te estás llevando la comida y se está desperdiciando mucho menos. Tal cual. Y, bueno, en un momento también se había dado lo de la heladera solidaria, ¿te acordás que estaba ubicada también en la calle donde los restaurantes y demás iban y dejaban lo que les había sobrado, que estaba en buenas condiciones y gente que vivía en la calle o que tenía cualquier tipo de necesidad para alimentarse y demás podía pasar por allí y retirar, ¿no? Claro, está buenísimo. En Europa también hay una aplicación en que la gente publica, por ejemplo, si vos sos una persona viviendo sola y compraste un envase de algo que viene muy grande, publican que les sobra eso y se van contactando. Bien. Como que hay ciertas iniciativas que la verdad que están como poniendo un poco el foco de atención en esto, que no puede ser que haya tanto desperdicio de alimentos. Hay que tener en cuenta también que a nivel mundial estamos consumiendo tres planetas, es decir, el planeta Tierra no está llegando a generar de nuevo todo lo que uno va consumiendo, no le da tiempo a la regeneración, ¿no? Exacto. Por eso, es decir, de las cosas que ya se producen, tratar de aprovecharlas al máximo. Bien. Y después también con lo que decíamos, bueno, que hablamos otros programas del tema de desperdicio de alimentos, de todo, si compramos un vegetal y se puede usar todo, aprovecharlo y comerlo entero. Que nos habías enseñado, Maru, por ahí yendo a la parte más práctica, ¿no? En un momento me acuerdo el tema de la selga, que uno puede utilizar toda la selga, el tallo también, ¿no? Exacto. Ah, buenísimo. Y es muy, muy buena, ¿eh? Por ejemplo, la calabaza lo mismo, podemos hacer la calabaza con cáscara y las semillas también, las secamos y son como un snack. También, sí. Entonces estar atento a los detalles, ¿no? Que van a ir haciendo la diferencia y que van a ir haciendo que seamos mucho más conscientes del consumo que estamos teniendo, un consumo realmente excesivo. Maru, muchas gracias por estar con nosotros como siempre, una genia enseñando siempre algo nuevo. Muchas gracias.